Las bases normativas que exigen la presentación que hoy voy a hacerles y la necesidad del seguimiento al Estatuto de la Oposición las encontramos en el artículo 112 de la Constitución Política, en el punto 2 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en la ley 1909-2018, en la sentencia C-018 del mismo año de la Corte Constitucional, que avaló esta ley 1909 sobre Estatuto de la Oposición y en la directiva que se expidió dentro de la Procuraduría General de la Nación, la 003 de 2020, en donde hace los lineamientos que necesitamos como Procuraduría plantear frente al cumplimiento de esa ley 1909 o Estatuto de la Oposición. Lo primero que quiero decirles es que este informe que presentamos, y esto es muy importante, tiene un corte y es a corte del 31 de marzo de 2021, octubre del 2020 a 31 de marzo de 2021. En ese informe que entregamos al Congreso, Cámara y Senado, reconocemos, y es lo primero que quiero decir, los avances que ha tenido el ejercicio del Estatuto de la Oposición y las garantías que está respaldando el Consejo Nacional Electoral. También, en el informe planteamos una serie de desafíos que aún están por cumplirse en virtud de estos cuatro años del Estatuto de la Oposición, con la finalidad de que se siga garantizando el fortalecimiento del pluralismo político en nuestro país. El artículo 30 de la Ley 1909 de 2018 ordena que la Procuraduría General de la Nación rinda este informe frente al cumplimiento de los derechos establecidos en dicho Estatuto. Y nos fundamentamos mucho en el Acuerdo Final para la Paz, lo que dice allí, en donde en ese acuerdo final se dice claramente que la participación en política debe estar fortalecida con unos partidos de oposición que tengan todas las garantías democráticas que ameritan un Estado social de derecho como el nuestro. Ese Estatuto de la oposición, nosotros le hemos hecho un seguimiento a través de las instituciones que deben cumplirlo, y en su reglamentación expedida, debo reconocerlo, fue una leyenda histórica por muchísimos años, por muchísimos años que se presentó, y que fue saldada por la Constitución del 91. Tenemos entonces el compromiso de hacer efectivas todas las garantías y de avanzar con base en los cimientos generados por la Ley 1909 de 2020. ¿Qué contiene ese informe? El informe contiene 15 derechos que deben ser garantizados por diferentes entidades en nuestro país, y que la Procuraduría tiene la obligación de hacerle seguimiento para efecto de que se cumplan. Esos 15 derechos, digamos así, en el informe que presentamos, los resumimos en 8 informes. Son 15 en realidad, pero nosotros los resumimos en unos 8 informes de la siguiente manera. ¿Qué es a lo que nosotros le hacemos seguimiento? Uno, al concepto y al ejercicio de lo que se llama la declaración política que tienen que hacer los partidos. Dos, tenemos que hacer seguimiento al tema de la financiación adicional para el ejercicio de la oposición. Tres, tenemos que hacerle seguimiento a las instituciones que tienen que garantizar el acceso a los medios de comunicación. Y cuando hablamos de acceso a medios de comunicación, la Ley 1909 hace referencia a cuatro temas que hay que garantizar y que nosotros tenemos que vigilar que se cumplan. Uno, acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético. Entonces, vayamos a la 4, a la diapositiva número 4. Ahí, ok. Entonces, son 15 derechos, nosotros en el informe garantizamos y le hacemos seguimiento. Pero para efectos del informe lo reunimos en 8 informes, en 8 temas. Un tema, declaración política. Dos temas, financiación adicional para el ejercicio de la oposición. Tercer tema, acceso a medios de comunicación, que la Ley 1909 dice que se refieren a cuatro puntos. Nosotros tenemos que vigilar el cumplimiento para la oposición respecto al acceso a medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético. Tenemos que hacer seguimiento al acceso a medios de comunicación en instalación del Congreso. Tenemos que hacer seguimiento al acceso a medios de comunicación en alocuciones presidenciales. Esos cuatro accesos tenemos que revisarlos nosotros para que la oposición tenga facilidad en la utilización de esos medios de comunicación. Pero otro tema que tenemos que ejercer vigilancia es el relativo al derecho de réplica. También hacemos vigilancia al cumplimiento de la garantía a la oposición del acceso a la información y a la documentación oficial. También tenemos que hacerle seguimiento a la participación de la oposición, de los grupos que están en oposición, en corporaciones públicas de elección popular. También allí, qué nos toca hacer en ese sentido y en eso hicimos el informe. Cuando hablamos del tema de participación en corporaciones públicas de elección popular, nosotros tenemos que vigilar que la oposición pueda tener participación seria en las mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular. Participación en la agenda, entonces, en las mesas directivas, sea congresos, asambleas o consejos. En la agenda de las corporaciones públicas de elección popular. Participación en las comisiones de relaciones exteriores. Y participación en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular. Cuatro puntos que tienen que ver con la participación de los grupos de oposición en corporaciones públicas de elección popular. También nos toca por disposición legal hacer seguimiento al tema de los mecanismos de protección. Aquí estamos hablando de las acciones de protección a los derechos de la oposición, por un lado, y por otro lado, a lo referente a las acciones para seguridad a los miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición. Un último tema tiene que ver con las investigaciones disciplinarias que hace la Procuraduría cuando las entidades que deben garantizar el acceso democrático a los partidos de oposición en nuestro país y en las instituciones no cumplen. Nosotros como Procuraduría inmediatamente abrimos las investigaciones correspondientes. El primer tema es declaración política. La declaración política por disposición legal se refiere a tres puntos. Es obligación, no es una opción, es obligación de los partidos políticos todos manifestar, hacer la declaración política en tres sentidos. Uno de los tres sentidos. O que se van a la oposición, o que son independientes, o que son partidos de gobierno. Eso tienen que hacerlo. ¿Cómo obligatorio las declaraciones políticas? Esas se hacen, como ustedes saben, de entre los 30 días siguientes a la constitución de la respectiva corporación o de la respectiva elección. ¿Qué encontramos en la vigilancia? ¿Qué encontramos en este primer tema de declaración política? Encontramos que a nivel nacional hay 16 partidos, de los cuales 6 están en oposición, 5 están en independencia y 5 son de gobierno. Esos. Y a nivel territorial tenemos que a nivel departamental hay 217 partidos y a nivel municipal hay 5,882. De esos. De esos encontramos en el seguimiento que hicimos que hay 3,212 partidos que son de gobierno, 2,288 partidos que son independientes que se declararon en independencia y 599 partidos que se declararon en oposición. ¿Qué problemáticas y recomendaciones encontramos? De las 16 organizaciones políticas con personería jurídica, encontramos que 4 de esas organizaciones aún tienen registros provisionales después de haber vencido los plazos. Eso implica que los plazos. Eso implica que el Consejo Nacional Electoral tuvo que imponer las sanciones correspondientes porque ya deberían haber hecho sus declaraciones políticas extemporáneos por parte de algunos partidos. Y tercero, encontramos que hubo nueve organizaciones políticas que no presentaron sus declaraciones políticas y por eso también la autoridad electoral inició el proceso investigativo correspondiente. ¿Qué es lo que nosotros en ese informe recomendamos? Uno, a las organizaciones políticas con personería jurídica que tienen registro de declaraciones políticas provisionales, se le está solicitando y le recomendamos que utilicen los mecanismos internos para la modificación de sus estatutos y puedan avanzar en el registro definitivo. Se requiere que modifiquen los estatutos para poder avanzar en el registro. También es importante considerar la necesidad, creemos nosotros como procuraduría, de ampliar el término definido en el estatuto para permitir que las declaratorias de las organizaciones políticas puedan realizarse desde el momento en que las autoridades electorales declaran elegidos a los mandatarios. porque el tiempo es muy corto y eso está ocurriendo que no alcanzan a ser en oportunidad las declaraciones políticas y por lo tanto se ven incursos en las investigaciones correspondientes. El otro tema, tema dos, es el tema de la financiación adicional a los partidos que están en oposición. ¿Qué pasa con la financiación? El punto dos del acuerdo de paz establece algunas consideraciones para promover el pluralismo político y una de esas es la manera de garantizar el acceso al sistema político, la manera de garantizar la promoción de la igualdad y esto solo se puede hacer mediante una entrega de un dinero adicional a los partidos de oposición para que puedan ejercer su derecho democrático, su derecho democrático, su derecho democrático adecuadamente. La Corte Constitucional también dijo que la financiación adicional para las organizaciones políticas declaradas en oposición en Colombia es una garantía legalmente instituida para promover el ejercicio de una oposición más eficaz. Y si bien hemos encontrado un avance en el tema de la financiación política o financiación adicional para los partidos en oposición, hemos encontrado que ha habido problemas en la entrega y consecución de estas partidas adicionales para los partidos políticos en oposición. De hecho, durante la vigencia del 2021, la partida adicional para los seis partidos declarados en oposición al gobierno, recuerden que estoy hablando con corte a 31 de marzo de 2021, fue por la suma de 3.108.567.102 pesos para todos los partidos en oposición. Y también, tengo que decir, Luis, hicimos recomendaciones, encontramos muchas demoras en los desembolsos, lo cual hace notar que están en desigualdad los partidos de oposición frente a los otros partidos. Por esa razón, la recomendación es agilizar los desembolsos y agilizar las solicitudes de los dineros ante Hacienda. Discúlpeme un segundo, señora procuradora, les voy a pedir que hagan silencio, por favor, que se escuche demasiado ruido aquí adelante, y es difícil para poder hacerle bien y terminar bien el informe. Siga, señora procuradora. Gracias, señora presidenta. En el tercer tema, que hace relación al acceso a medios de comunicación, también encontramos problemáticas. ¿Cuáles son las problemáticas? Falta de recursos, falta de planeación y asignación del gasto para efectos de los medios de comunicación. La Corte Interamericana ha sido enfática en la necesidad de que la utilización de los medios basivos de comunicación modernos tienen incidencia en la generación y difusión de opiniones. Y por lo tanto, a los partidos de oposición hay que facilitarles lo que llamamos algunos el denominado derecho de antena en radio y televisión, el derecho al acceso a espacios en prensa, medios de comunicación del Estado, para poder permitir la actividad crítica y fiscalizadora de la oposición frente a la oponión pública. Ante la situación de la problemática planteada, falta de recursos, pero además falta de planeación y asignación del gasto a mediano plazo, hemos considerado que es necesario que el Consejo Nacional Electoral actualice costos y haga una planificación adecuada para efectos de la asignación de recursos. Pero de igual manera se necesita que las cadenas públicas, como RTBC, tengan una coordinación adecuada con el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que se actualicen los registros, para que se sepan con claridad los costos, para que se planifique los dineros a entregar y luego el Consejo Nacional Electoral, cuando le entreguen esos dineros, puede hacer también, a su vez, los desembolsos oportunamente. Viene el problema, entonces, de que Hacienda nos informa que no recibió información de la organización electoral para efectos de la entrega de dineros en la vigencia de 2021, y por lo tanto no hubo entrega de recursos respecto a este tema de accesos a medios de comunicación. en comunicación social del Estado. En cuanto al acceso, pasemos al otro tema, que es derecho de réplica. Pasemos al derecho de réplica. ¿Qué pasa con el derecho de réplica? El acceso a los medios de comunicación tiene implicaciones en el ejercicio del derecho de réplica. Frente a tergiversaciones graves que hacen algunos políticos, es necesario poder darle la oportunidad a los partidos de la oposición para que hagan la réplica correspondiente. Y eso tiene que ser ejercido a través de los medios de comunicación social del Estado o que utilicen los espectros electromagnéticos. En el informe, nosotros advertimos que hay una problemática en la confusión. La confusión se confunde frente al uso de este último derecho. No saben o no entienden los partidos de oposición cómo es que se debe ejercer el derecho de réplica y esta falta de conocimiento completo hace que el derecho no sea bien utilizado y que no sea bien planteado. Sobre todo, la complicación está más a nivel territorial o en regiones que a nivel nacional. En eso, nosotros estamos informando que se necesita mejor formación para efectos de que se entienda cómo debe utilizarse el derecho de réplica en los territorios, en las regiones. El otro tema, pasamos a la otra, es el acceso a la información y documentación oficial. Los partidos de oposición tienen derecho a que se les garantice un acceso fácil a la información y a la documentación oficial. Pero, ¿qué pasa? Que a la fecha de corte, 31 de marzo de 2021, las organizaciones políticas no tienen un registro de solicitudes en donde han pedido información a documentación oficial. Al no tener ellos unos archivos o una organización de datos declara a la Procuraduría, le cuesta trabajo, entonces, tener que verificar cómo ha sido la garantía del acceso a la información ante las entidades públicas, sobre todo desde el punto de vista de documentación oficial. Por eso, en este sentido, estamos recomendándole a las entidades, a las organizaciones políticas declaradas en oposición que, por favor, lleven un registro de sus solicitudes respecto a información y documentación oficial para poder hacerse el seguimiento correspondiente y saber si ese derecho contenido en la ley 1909 o estatuto de la oposición se está cumpliendo a cabalidad y, a su vez, podamos realizar seguimiento y, además, puedan enviárselo un reporte semestral al Consejo Nacional Electoral. Otro derecho que tienen los partidos de oposición, de acuerdo con el estatuto, tiene que ver con el acceso a la información, tiene que ver con la participación en las corporaciones públicas. ¿Cómo vimos en nuestro seguimiento la participación de los grupos de oposición en las corporaciones públicas? ¿Cómo ha sido el cumplimiento de esa orden en las corporaciones públicas? En cuatro temas es obligatoria, de acuerdo con la ley, la participación de la oposición en corporaciones públicas. Uno, deben participar en las mesas directivas. Dos, es obligación que los dejen participar en la definición de las agendas. Tres, es obligación que participen en las comisiones de relaciones exteriores. Y cuatro, es obligación que los dejen participar en el uso de las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas. ¿Qué encontramos? Encontramos que en la mesa directiva del Senado no hay problema en la participación adecuada de los grupos de oposición. En la mesa directiva de Cámara no hay problema de representantes, se está cumpliendo ese acceso de participación a los grupos de oposición. Recuerden que el estudio, insisto, es a corte 31 de marzo de 2021. Pero a nivel territorial tenemos problemas. A nivel territorial no ha sido fácil, no ha sido fácil la consecución de la información de la participación de los grupos de oposición en las corporaciones públicas. ¿Por qué no ha sido fácil? Porque la información no ha llegado a cabalidad. Entonces, a pesar de que no tenemos la información completa, estamos viendo que la participación a nivel territorial en las corporaciones públicas es diferente y no tenemos la información completa en ese sentido. Participación en las agendas. En las agendas tenemos como avances que se ejerce parcialmente el derecho por parte de los grupos de oposición. Según el artículo 19 de la ley 1909, los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en las corporaciones de elección popular tendrán derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria y comisiones permanentes tres veces durante cada legislatura y una vez durante cada periodo de sesiones ordinarios de la asamblea departamental, consejo distrital o municipal según corresponda. en ese sentido pudimos determinar que en algunos casos se ha hecho efectivo el derecho igual tenemos problemas con la información a nivel territorial en donde y a nivel nacional en donde no nos dicen a cabalidad cómo ha sido la participación en las agendas y si no tenemos el registro donde se informa esa participación nos es muy difícil hacer el seguimiento. De las organizaciones políticas nueve reportaron participación en las agendas y de esas no tenemos información suficiente. En las comisiones asesoros de relaciones exteriores también exige la ley que deben participar los grupos de oposición ahí encontramos que en el senado se ha cumplido a cabalidad la participación de los grupos de oposición tiene que haber un principal y un suplente en la cama en el perdón en el senado el principal participó el suplente no participó no hubo participación de la oposición por parte de la cámara de representantes en las agendas y tampoco hubo participación de mujeres que es obligatoria debe haber un principal y un suplente y uno de los dos debe ser mujer en la participación en las agendas de los grupos de oposición política en la cámara de representantes si participó un principal y un suplente en la comisión asesora de relaciones exteriores pero no hubo mujer tanto el principal como el suplente fueron hombres y no se cumplió el requisito de que fueran mujeres herramientas de comunicación en cuanto al tema de herramientas de comunicación le hicimos el seguimiento y encontramos que ni en la cámara de representantes ni en las corporaciones territoriales existe información actualizada y suficiente para dar cuenta de la situación en el senado si estuvo la participación por parte de los grupos de oposición sin ningún problema aquí insistimos en la necesidad de que se requiere un registro accesible para poder monitorear el cumplimiento de este derecho ya casi para terminar o ir terminando en los mecanismos de protección la ley establece el estatuto de oposición establece dos mecanismos de protección que son la acción de protección a los derechos de la oposición y un segundo mecanismo es la garantía de seguridad para los miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición se ha pasado en cada uno de esos temas respecto a las acciones de protección a los derechos de la oposición se han ejercitado por parte de los partidos de oposición 64 acciones de protección instauradas ante el consejo nacional electoral desde la entrada en vigencia del estatuto hasta marzo de 2021 en el año que es objeto de seguimiento y verificación se presentaron seis acciones de protección de las cuales solo una fue resuelta a favor de la organización política que recomendación al consejo nacional electoral hay que se le recomienda en el informe que se entregó que le dé trámite a esas acciones de protección de una manera más rápida más oportuna y más razonable para garantizar los derechos de las organizaciones políticas declaradas en oposición encontramos que hasta más de un año en acciones de protección que debían resolverse más o menos como se resuelven las acciones de tutela y respecto al tema de seguridad respecto al tema de seguridad encontramos que se presentaron ante la unidad nacional de protección mil doscientas noventa y cinco solicitudes de protección doscientos veinticinéis fueron tramitadas para mujeres aquí encontramos que hay muchos retos todavía que enfrentar para garantizar la seguridad a los miembros de los partidos de oposición retos referentes al sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política en el sentido de que es necesario adoptar actos administrativos que crea el programa de protección y seguridad con enfoque diferencial y de género para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición también es necesario reforzar las medidas presupuestales medidas de talento humano y de logística que le permitan a la UNP atender las solicitudes de medidas de protección en el marco de este calendario electoral del dos mil veintidós finalmente como les había dicho cuando los organismos que son objeto de seguimiento y de vigilancia por parte de la Procuraduría General de la Nación no cumplen con las garantías que deben establecer o entregar la Procuraduría les inicia acciones disciplinarias de esas se han iniciado cuarenta y dos actuaciones de carácter disciplinario relacionados con la presunta vulneración de los derechos a la participación en las mesas directivas de plenarias vulneraciones relativas a la participación en la agenda de las corporaciones públicas y a la protección de las declaraciones de independencia como conclusión podría decirle rápidamente que la información remitida por las entidades a cargo del cumplimiento del estatuto de la oposición política y las organizaciones políticas debo reconocerlo aún es deficiente es incompleta y muchas veces nos las entregan fuera de los plazos establecidos nos está costando muchísimo trabajo pedirle a las instituciones o aún a los partidos políticos en oposición que nos entreguen la información para poder nosotros actuar y exigirle a las instituciones como el Consejo Nacional Electoral que entreguen esas garantías a los partidos políticos en oposición en vista de esa demora de falta de entrega de tiempo de lo que le solicitamos nosotros hemos realizado mesas de trabajo reuniones bilaterales y reiterados requerimientos para poder profundizar en los vacíos de la información ahí hay un hay un defecto que hay que tratar de llenar de la mejor manera posible para que el informe de la Procuraduría sea más deficiente más contundente y podamos de igual manera ejercer las acciones disciplinarias los vacíos en las normas en la regulación que hasta hoy hay son notorios hay vacíos que más que todo en el nivel local o territorial hay que ver cómo se llenan a través de interpretaciones o a través de reglamentaciones que pueden ser algunas del mismo Consejo Nacional Electoral para efectos de que se mejoren las garantías se mejore el cumplimiento de las garantías que exige el Estatuto de Oposición a favor de los partidos en oposición los aprendizajes que deja la implementación de este Estatuto en los casi cuatro años de implementación tienen que ser analizados por ustedes como Congreso a través del informe que les entregamos y pienso que también tiene que ser analizado por el Consejo Nacional Electoral para mejorar y fortalecer las garantías establecidas en ese Estatuto sobre todo a nivel territorial debo señalar que la Procuraduría entrega los informes al Congreso sobre el estado de avance de implementación de este Estatuto que sí tiene mucho que ver con el Acuerdo de Paz pero que nosotros lo que hacemos es como Procuraduría hacer seguimiento hacer recomendaciones y hacer notar los vacíos no solo reglamentarios ilegales sino los vacíos en la práctica de la entrega de estas garantías desde ya estamos avanzando en la elaboración del cuarto informe que debemos entregar al Congreso de seguimiento de la ley 1909 correspondiente a la vigencia del año 2021 seguiremos siempre pendientes de lograr que el Consejo Nacional Electoral y las entidades respectivas cumplan con las garantías de la ley 1909 de 2018 o Estatuto de la Oposición y seguir entregando recomendaciones y estar al lado de ustedes como Congreso al lado del Consejo Nacional Electoral y al lado de los grupos de oposición para que la pluralidad como base esencial de la democracia se garantice cada día mejor en nuestro país y en nuestro estado social de derecho cuentan siempre con esta Procuraduría construyendo desde la equidad y construyendo desde la diferencia muchas gracias y espero que el estatuto y el informe que les entregamos les sirva para que con las recomendaciones salgamos adelante y mejoremos esas garantías las recomendaciones las recomendaciones las recomendaciones Gracias.